Vídeo más para el canal, esperando que les guste, esperando que les agrade. Pues bien amigos, estamos aquí en el gimnasio de Jessica y estamos por combatir. Ella especialmente tiene Pokémon tipo planta, así que nuestro Pokémon Charmilio nos va a hacer el favor de tratarla de derrotar. Así que tengo un Pokémon del tipo Fuego, así que no va a ser muy difícil derrotar todos sus Pokémones. Así que vamos a empezar, ya le derrotamos uno. Vamos a seguir. Aquí está el segundo Pokémon. Falló Ascua, pero ya no tengo nivel 23. Este es el segundo Pokémon de Jessica y así se le va a vencer. Y así vamos a obtener nuestra primera medalla en este juego de Pokémon. Y este es el último. ¡Vámonos! No se olviden de suscribirse al canal, de darle like al video. Si tienen alguna duda, déjenlo en la parte de los comentarios. Yo con mucho gusto les voy a ayudar. Nos vemos, hasta el próximo.